Como ya es tradicional, la primera semana de diciembre se celebra la Semana del Bombero. Desde este fin de semana, el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón inició con una olla de carne con todos los miembros del departamento. Además, se aprovechó la Eucaristía del fin de semana para bendecir a los bomberos. Es Santa Bárbara, que tenemos aquí a la izquierda de ustedes. Santa Bárbara es la patrona de los bomberos. La fiesta suya es el 4 de diciembre. Entonces, siempre con ocasión de la fiesta de Santa Bárbara, celebramos la Semana del Bombero. Y por esa razón también están aquí los compañeros bomberos en esta celebración. Y así nos unimos a esta celebración que es de todo el país. Y aún más también, porque eso lo habrán escuchado más de una vez, en este año, también los bomberos estamos en un aniversario especial. Precisamente dentro del marco de actividades se tiene previsto un desfile de unidades de bomberos. Además, para este martes habrá un partido de fútbol sala entre voluntarios, reservistas y permanentes a las 7 de la noche. Para el miércoles habrá una proyección comunal en el Parque de San Isidro del General. Y la tradicional misa en honor a Santa Bárbara será el jueves a las 7 de la noche. Bueno, la primera semana de diciembre, sabrán, es dedicada a nivel nacional como la Semana del Bombero. Se hacen actividades en todas las estaciones. Nosotros, de forma particular, iniciamos del sábado con una misa solemne. Ayer compartimos un poco con una famosa olla carne que se hace, es un convivio entre todas las familias de los bomberos, las familias de los bomberos y algunos allegados. Hoy seguimos con un desfile, mañana tenemos partidos de fútbol, el miércoles son las competencias internas. El jueves celebramos un rosario aquí en la estación a Santa Bárbara, que es la patrona de los bomberos. Y el sábado ya vamos culminando, hacemos otra reunióncita aquí en la estación. Los mismos bomberos reconocen que el trabajo es peligroso y es una labor en la que diariamente se arriesga la vida. Es por eso que disfrutan al máximo cada momento que viven salvando vidas. La relación entre ellos es tan fuerte que lo consideran como una familia. Bueno, personalmente para mí es precioso, esto llega a ser una familia. Muchos bomberos llegan aquí como voluntarios y terminan involucrándose en casi todas las actividades de bomberos. Terminamos viéndonos como familia, no solo cuando estamos ya trabajando, sino cuando estamos fuera del trabajo. Y es parte de lo hermoso del trabajo, el bienestar que nos repara, cómo nos sentimos y cómo convivimos. En esta semana de celebración, tome en cuenta que si usted quiere formar parte del Cuerpo de Bomberos, puede acercarse a la estación de la ciudad. En este lugar, todos los lunes hacen reuniones a las 7 de la noche y ahí se hacen ingresos, aunque el proceso de preparación tarda meses en la mayoría de los casos. Sí, bueno, contamos con plazas, hay 20 plazas para bomberos voluntarios. Hay algunas que por una u otro problema, sea estudio, viajan, emigran, van quedando a esas plazas. Sí lleva un proceso de preparación, se llevan como unos 4 o 5 meses de capacitación, porque hay que, aparte de capacitarlos, hay que incluirlos en una póliza, enseñarlos cómo se trabaja, qué es lo que se hace y el tejemaneje de labor diaria. Pero sí, aquí van llegando los lunes, se hace reunión a las 7 de la noche y ahí empieza, se da inicio el proceso de selección. Con la minsta del jueves 7 de diciembre se pondrá fin a la celebración de ese departamento que arriesga a diario su propia vida para salvar la suya.